Hola, hola, soy Pau y en este video les voy a estar contando acerca del caso de Norberto Ronquillo. Es un caso que ha estado muy sonado últimamente porque es bastante reciente, hace apenas 20 días, y me lo habían estado pidiendo muchísimo por mis redes sociales, así que hoy les voy a estar hablando acerca de este caso. Como el caso reciente aún no se ha resuelto, no hay mucha información, pero recopilé la que hay y les voy a estar contando acerca de esto, y también después hablaremos de algunas teorías de lo que las personas creen que pudo haber pasado. Así que, sin más que decir, empezamos con el video. Norberto nació en Chihuahua, su familia se conformaba por su hermano Arón y sus padres. Se mudó a Ciudad de México para tener una mejor educación, estudiaba mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Vivió con sus tíos y primo, aunque estaba separado de su familia nuclear, aún así tenía una relación muy fuerte, en especial con su mamá. Norberto tenía 22 años de edad cuando sucedieron los hechos. El martes 4 de junio de 2019, dos días antes de su graduación, salió de la universidad a las 9.32 pm y le mandó un mensaje a su novia diciendo que ya iba a su casa. Diez minutos más tarde, el tío de Norberto recibió una llamada donde le informaban que su sobrino había sido secuestrado. Esta llamada era del propio celular de Norberto. Su tío colgó la llamada, después le volvieron a llamar, le repitieron lo mismo y volvió a colgar. Después, los secuestradores decidieron mejor contactar a la tía de Norberto, a quien le dijeron que tenía a su sobrino secuestrado y pedían 5 millones de pesos por el rescate. Veinte minutos después de la llamada, la policía encontró el auto de Norberto, estaba en la mitad de la calle, a dos cuadras de la casa de sus tíos. Las llaves del auto estaban tiradas en la banqueta. El primo de Norberto pasó por donde estaba el carro cuando iba en camino a su casa y los policías, en vez de resguardar el área, buscar evidencia o investigar, le dan las llaves del carro a su primo y le dicen que se lo lleve. También le dijeron que lo más probable era que se trataba de un secuestro y que fuera a poner la denuncia. A las 12.41 am, el tío de Norberto puso la denuncia en la procuraduría, pero pasados 40 minutos, la tía marcó a la procuraduría para pedir que no intervinieran, ya que iban a pagar el rescate. Su tía logró un acuerdo con los secuestradores y bajaron de 5 millones que inicialmente habían pedido a 500 mil pesos más algunas joyas. El primo de Norberto, Osvaldo, fue el encargado de llevar el dinero al lugar donde habían acordado. Le indicaron que tenía que manejar hasta Calzada de las Bombas, se bajar en un lavado de autos, cruzar a la calle y dejar el dinero detrás de una reja. Le dijeron que podía recoger a Norberto en el canal de Chalco, que está ubicado a 10 minutos de donde dejó el dinero. Cuando Osvaldo llegó a la ubicación donde iba a recoger a Norberto, pasaban de las 3 am y se quedó ahí por 4 horas hasta después de las 7 de la mañana y Norberto nunca apareció. El domingo a la noche, la policía recibió una llamada anónima al 911, en la que se informó que había un bulto en Xochimilco. El lunes 10 de junio, se encontró el cuerpo de Norberto envuelto en bolsas de plástico. En la necropsia, dice que la causa de la muerte fue por asfixia provocado por estrangulamiento. No se sabe el momento exacto de la muerte, pero se cree que sucedió el mismo día que lo secuestraron. La universidad hizo un homenaje a Norberto, donde su hermano y novia dijeron algunas palabras. Te amo y te agradezco todo y te voy a extrañar todos los días. Que a pesar de que esta ciudad cuenta con mucha gente mala, también cuenta con gente con un corazón muy puro y mi familia estará eternamente agradecida con ustedes. El día de la graduación, también hicieron una marcha pidiendo justicia para Norberto. Han pasado más de 20 días y aunque la policía dice que están cerca de resolverlo, aún no hay respuestas. Así que ahora hablaremos un poco acerca de algunas teorías de lo que se cree pudo haber pasado a Norberto y quién fue el responsable. Reitero que solamente son teorías y no lo hago para ofender o faltar el respeto a ninguno de los involucrados. La primera teoría y la más popular es que el primo, Osvaldo, fue el responsable de esto. Supuestamente quería sacarle dinero a sus papás y aunque no lo crean, es algo muy común en situaciones de secuestro. Es común que los familiares estén involucrados porque conocen a la víctima, saben sus horarios, conocen sus movimientos, conocen a las personas de las cuales se rodea y básicamente tienen toda su información. Esta es la teoría más fuerte porque los secuestradores marcaron a los tíos de Norberto, no a sus papás. Entonces sabían que él vivía con sus tíos y supongo que cuando te secuestran agarran tu celular y buscan primero a papá o mamá, no a los tíos. Sabían a qué hora salía de la escuela y sabían cuál ruta utilizaba para llegar a casa. También señalan al primo porque fue quien movió el carro y aparte quién llevó el dinero del rescate. La teoría dice que el plan era cobrar el dinero y dejar a Norberto en libertad, pero Norberto reconoció a alguien, tal vez a su primo o tal vez a alguno de los amigos de su primo y por eso tuvieron que matarlo. Si no fue su primo, se cree que fue alguien de su círculo cercano, ya sea social o familiar. La segunda teoría es que fueron sus tíos. Aunque no hay un móvil de por qué sus tíos quisieran hacerle esto a Norberto, hay cosas sospechosas como por ejemplo su tía logró negociar la cantidad de rescate. Pasó de 5 millones a 500 mil pesos. Es un cambio muy drástico. Aparte, ¿cómo consiguieron 500 mil pesos en efectivo tan rápido a esas horas de la noche? Además de que no involucraron a la policía, no llamaron a emergencias cuando recibieron la primera llamada o la segunda o la tercera, sino que hicieron la denuncia hasta después de 3 horas. Y después pidieron a la procuraduría que no se involucraran. Y cuando su hijo fue a pagar el rescate a las 3 a.m., lo dejaron ir solo sabiendo el peligro al cual lo estaban exponiendo. Y no intentaron localizarlo por horas hasta que llegó a las 7 a.m. a su casa. Otra cosa que podría ser sospechosa es que no hablaron con reporteros, no han hecho entrevistas, no han hablado con la prensa, básicamente nada. Y normalmente los familiares se involucran también. En especial porque Norberto vivía con ellos. La tercera teoría es sobre el exnovio de Jennifer, su novia. Según informaron a las autoridades, el exnovio de Jennifer no estaba feliz de que ella tuviera nuevo novio. Y él se metía frecuentemente en su relación. Incluso, un día antes del secuestro de Norberto, Jennifer publicó algunas indirectas que probablemente eran para su ex. Diciéndole básicamente que la superara, dejara de meterse y que siguiera adelante. Supuestamente, Jennifer publicaba indirectas con frecuencia a su ex por redes sociales. La policía dijo que investigarían a este hombre, pero hasta el momento no han revelado información. Y por último, nuestra última teoría, la número 4, es que fue una banda de delincuencia organizada. Esta teoría indica que fue un secuestro convencional. Ya teniendo ubicado a Norberto, tal vez lo habían estado siguiendo por días y por eso conocían cuál ruta iba a tomar, a qué hora salía de la escuela y ese tipo de cosas. Como solicitaron al principio, querían 5 millones de pesos. Pero cuando su familia no accedió a dárselos, se conformaron por 500 mil. Pero estaban enojados de no haber tenido la cantidad que deseaban, así que decidieron matar a Norberto. Sea quien sea el responsable, realmente espero que su familia pueda tener justicia y que se resuelva este caso. Es algo muy grave y lamentablemente pasa con frecuencia en México. Y listo, esto fue todo por este video. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué opinan del caso en general? Y si les gustó el video, por favor, denle like. Si no están suscritos, debes suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Ya que voy a subir videos todos los días de julio, así que suscríbanse si no se quieren perder alguno. Si me quieren seguir en mis redes sociales, les dejo mi Twitter mediocre donde no publico nada interesante, pero si me quieren seguir, deberías ir a seguirme. También les dejo mi Instagram donde definitivamente me tendrán que seguir porque subo fotos bonitas y aparte estoy mucho más activa ahí. Y también les dejo mi Instagram favorito que es vidas mexicanas donde le tomo fotos a personas desconocidas y les pido que me cuenten un poco acerca de su vida. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.